la supervisión médica a través del director médico de BEMS, o sea, yo. Así podemos ayudar en la implementación y seguimiento cualitativos en personas no médicas y negocios que compran AEDs en Arizona. Si un negocio tiene dirección alternativa médica, también pedimos que registren sus AEDs con el programa SHARE. Esto garantiza a todo el mundo los otros beneficios de participación en el programa SHARE. SHARE también funciona con agencias de gobierno que buscan apoyo financiero e industrial para comenzar o incrementar sus programas de desfibrilación iniciales. Esto es lo que SHARE ofrece a organizaciones participantes. Una prescripción para sus AEDs cuando sea necesario. Recomendaciones de capacitación de recursos. Repaso de eventos para cada uso de AED y copia de archivo a participantes. Guía y asistencia con la implementación y mantenimiento de su proyecto de AED. Documentación para los archivos de participantes verificando que BEMS ofrece la dirección médica requerida por los Estatutos de Arizona. Disponibilidad de contestar preguntas e inquietudes de participantes sobre su proyecto de AED. Y la confidencialidad garantizada de todo individuo participante y paciente. A cambio, los participantes acuerdan Ofrecer documentación de capacitación sobre pedido Mantener los nombres de todo individuo capacitado en el uso de AED Darnos los nombres de los fabricantes de todos los AEDs comprados Darnos información y datos de evento de cada AED para poder mantener los datos de incidentes actualizados Darnos los nombres e información de su coordinador y director médico de AED Si es alguien más que nosotros Así funciona el programa Es sencillo, bien estructurado y se ha probado que funciona Miles mueren innecesariamente Podemos ayudar a incrementar las tasas de supervivencia de víctimas de paros cardíacos repentinos Yo sé que usted no desea ver a alguien morir sin saber qué hacer Puede lograr una gran diferencia Sea un salvavidas Gracias por ser parte de SHARE Podemos tener la mejor tasa mundial de supervivencia de paros cardíacos Tenemos todo lo necesario para lograrlo Solo necesitamos asegurarnos que cada ciudadano de Arizona Sepa qué hacer si ve a alguien tener un colapso repentino Y cuyo corazón deje de latir Por favor, asegúrense de repasar los sencillos pasos que vieron en este programa Asegúrense que todos los que conocen saben qué hacer Hablen con sus jefes sobre el programa SHARE Invítenlos a considerar implementar un AED en su negocio Y a obtener la capacitación adecuada para usarlo Sea un salvavidas Sea parte de SHARE Y a obtener la capacitación adecuada para usarlo 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 Gracias por ver el video.